hey qué tal amigos jorge cortez de nuevo con un vídeo traigo un par de carteras monederos o clutches como gusten llamarles un tanto diferente esta se llama bilenka de holanda en piel con un cierre de cíper o cremallera y está ellos fabrican casi todo lo que fabrican son productos que usan este tipo de tejido de la piel que lo hacen muy bonito e interesante y este es la fósil fósil hace pues productos muy bonitos a mí me gustan mucho fósil duran mucho pero es mucho mucho más sencilla bien vamos a ver las características de ambas la bilenka tiene para uno dos tres cuatro tarjetas por un lado e igual del otro lado y también tiene este espacio para más tarjetas recibos o lo que guste es igual por el otro lado en la parte central pues para billetes recibos más tarjetas o monedas Mucho más amplia La fósil Tiene Por esta parte de atrás Digo atrás porque aquí dice Piel genuina y acá enfrente está el logo de ellos Para poner tarjetas La parte de enfrente Seguramente Esto es para Monedas Más tarjetas tal vez Billetes doblados Y la parte central Más Lo que gusten ponerle Muy cómodas para gente que no Quiere perder Que quiere almacenar Sobre todo supongo monedas O muchas, muchas tarjetas Pero ven, vamos a llenar Esta para que vean lo que digo Ya una vez llena Y digo llena completamente porque Pues Está grande pero a la vez Ocupa mucho espacio ¿Cuál es la ventaja de Tener las tarjetas así por fuera? Es que Pues las tienes a la vista Ya decides cuál quieres Utilizar Y pues ya las sacas Desde donde está Está bien dura porque pues Es relativamente nueva Guardas Ambos lados Ocho tarjetas Y más Y más metidas aquí Y la parte central Pues los billetes Tengo como Once billetes Aquí nada más entras Sacas el billete Que necesites Y lo vuelves a meter Y lo vuelves a meter Cierre Unas monedas Porque Está muy pequeño El espacio Y aún así Se forma Mucho más pequeña Es Con forma más Menos espacio Que usando La bilenca Ambas me gustan mucho Esta es obviamente Mucho más pequeña Si se pone Un poco Gordita Pero Se ve genial Esta Se ve muy bonita No la he usado En muchos años Ahí estaba guardada Tal vez la use Muy bien Aquí sacas Tus tarjetas Pues busca La que quieras Utilizar Y listo A ver si se salen Claro si las Jalas así Pues si Si salen Porque este es Un espacio Bastante grande No es el mismo Tipo de piel Este Que está Apretada Diseñada Pues para traer Muchas Pero en tu bolsa No se salen Pues ahí las tienen Milenca De Holanda Y Fossil Gracias Gracias